Mira, pues yo no escucho en la entrada, chato. Ah, ¿verdad? Ah, mira. Eran los jaliscienses los que cantaban esas canciones, ¿eh? Siguiendo con la misma... La música mexicana, en donde quiera se va a escuchar este septiembre por todos lados. De hecho, las banderas ya se están bandeando. Exactamente. ¿Qué está haciendo, Juanti, por piedad? Explíqueme usted. Haciendo una nota, chata. Ah, miril, me está escribiendo una carta de eufemia. Ay, señor, de verdad, cada chascarillo que se avienta. Pues es que no me queda de otra mientras usted se desocupa. Llegamos a la hora... Exactamente, ¿verdad? Llegamos a la hora o al segmento, ¿verdad? Donde le gusta mucho a la gente. Porque, ¿verdad? Como habíamos comentado, que todos los programas están dedicados muy humildemente, ¿verdad? A todos los que trabajan fuera del país. Y a muchos compatriotas, pues, de toda la República Mexicana, ¿verdad? Ay, sí, compañeros. De verdad, este mes de septiembre queremos recordarnos a todas las personas que están fuera de su país de origen. No importa que sean latinoamericanos o mexicanos. Siempre y cuando se sientan, pues, de alguna manera recordados por nosotros. Nos gustaría, fíjense, de veras, ya lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Que nos mandaran un saludo a alguno de otro país. Guatemala. Guatemala. Chile. El Salvador. El Salvador. Ecuador. Argentina. Perú. De Japón, nada menos. Y que dijeran, que dijeran, que dijeran, este, ahí de, de, del programa, todo para ti con Juantino Blasivero. Ah, sí. Le manden un saludo para, para mi mamá, para mi prima, para mi cuñado que viven en Perú. Y que en Perú también nos digan, ya los vimos, chatos. Y manden un saludo, ahora, para el que está ya trabajando en Estados Unidos. Sí, porque hay, hay que decir también, que no, no solamente hay con nacionales en Estados Unidos, sino hay en todo el mundo. En Japón, con nuestro amigo Soriano, que por cierto, le mandan un saludo a nuestro amigo Soriano. Sí. Sí, quieren saber qué, qué, cómo se llama precisamente, porque una de las chicas, sí, una de las chicas me, me mandó un Face, diciéndome que si yo sabía cómo se llamaba Soriano, porque parece ser que ella lo conoce. Que fueron a la escuela, no, 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 que fueron a la escuela juntos y que le gustaría, pues, entablar plática con él. Ahí está, chato, fíjate más, hasta novia vas a agarrar. Qué padre, ¿no? Parece que él ya es casado. Entonces ya olvídate, chato, no puedes hacer eso. Ay, puedes tener una bonita amistad, Juantín Blas. No, porque luego de la amistad sigue la amistad y luego no. Ay, de tan lejos sigue, ay, bueno. Ahí queda, si, si nuestro amigo Soriano de repente nos ve y que nos mande un Face y le podamos contestar a esta chica, pues, sería un gusto para nosotros. Sí que, y nos da gusto, ¿verdad? Que, este, cada semana, oígase, como que dice cada semana, como que va ampliándose esta hermandad que tenemos aquí, el Canal 20, con la gente de fuera. Ah, qué bonito, qué bonito. Fíjense nada más. Hoy, ¿verdad? Nos da gusto, como que dice, porque yo no lo he visto mencionar, ¿verdad? No lo había escuchado. Ajá. Amanda Anabel Álvarez, que dice, un saludo para Ezequiel Montes. Será el maraz. Desde Vancouver, Washington. Ah, mire. ¿Almaraz, dije? Almaraz, no, Álvarez. Álvarez, dije, ah, no. Entonces, como que dice, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver. Nos da gusto, ¿verdad?, que la familia de Canal 20 se vaya engrandeciendo y entre en otros lados. Como que dice, nos acaba de llegar una amiga, ¿verdad? Ah, mire. Dice, pues ya, ya, amiga, aquí de Canal 20, ¿verdad? Amanda Anabel Almaraz. Almaraz, muy bien. Dice, un saludo para Ezequiel Montes, desde Vancouver, Washington, chatos. Ay, qué bonito. Qué honor, de verdad, nos hacen llegar todos estos saludos desde donde quiera que se encuentren. Cerquita, lejos, más lejos, no importa. Exactamente. Lo que queremos es saber de ustedes y que los demás sepan también que sus saludos llegan a sus casas, a donde quiera que los manden. Sí, saludos de Juanis Carvajal y Jota, Aranza Hernández, sí, y Ángel Arellano. Ah, es que es así, así es, Juan, ti. No, espóngale, porque aquí Aranza Hernández. Juanis Carvajal, Ajá, Aranza Hernández. Sepa la bola, ¿cuál sería? Y Ángel Arellano. Pues un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, de aquí de sus amigos, de todo para ti. Sí, exactamente, y aquí me da mucho gusto, como que me dice, ¿verdad? Pues mandar un saludo, responderlo, señora Vero. Oiga, usted dice, Karen Ayala, un saludo para Juan Tíblas, de su compadre Ricardo, del Estado de México. Y yo, compadre, condenadote, ya sabes cómo te quiero, te mando un saludote doble, uno mío y uno de la señora. Y también un abrazo a todos los de allá. Y por qué no decirlo, ¿verdad?, a todos los del Estado de México. Claro que sí, a todos los, al señor Benito, que también nos ve de allá, desde el Estado de México. Exactamente, también un saludote y un abrazo para mi ahijado. Ah, ¿quién es su ahijado? Edgar. Ah, pues diga, mi ahijado Edgar. Edgar, mi ahijado, un saludote chato. Pues un saludo. También aquí, Juanis Carvajal, qué bonita visitante, saludos, ¿a quién se referirá? Lo que pasa es que, este, acá nuestro productor, ¿verdad?, este, puso una foto, este, de la niñita que nos sacamos aquí. Ay, sí, encantados, también nosotros coincidimos contigo, amiga Juanis. Es que vino la niña a ver el programa, ¿verdad?, entonces estaba viendo el programa, se acabó, entonces le dijimos, tómase una foto y no la tomamos. No, 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 qué bonita niña. Salimos, ve bien, señora Vero. Ah, ya no me diga. Exactamente, y ya la vi. Ah, déjeme, la veo. Diego Hernández. ¿Usted y yo? Usted o yo. Ah, usted y yo, yo y usted. Diego Hernández, dice. Ah, bueno. Este, puso un saludo aquí, mi querido Diego, y ojalá estés viendo, o ya hayas visto, ¿verdad?, como que dice el noticiero de aquí, de Canal 20, que están pasando todas las noticias de lo que está pasando en muchos lados. Así es, sigue informado nada más con Info, infórmate. Exactamente. También quiero aclarar, oiga, usted, como que dice, compadre, ahora sí, una disculpota muy grande, chato. Como que dice, ¿verdad?, este, que el día 5 me mandaste un mail en el cual yo no lo vi de, como no lo pude ver, ¿verdad, compadre?, pues, no lo pude pasar, pero este, salud, va a ser, este, como que dice. ¿Retrasado?, ¿retrasado?, no, como que, no me diga retrasado, señora. Tú cállate, chato. Y entonces, vamos a contar 5, 4, 3. Mi compadre Lalo, pues, una disculpota, pero dile, aquí, los hijos de mi compadre Lalo, los manda a saludar y que los quiere mucho. ¿Sí? Y que, porque uno de sus hijos cumple el 10 de septiembre, cumpleaños, así es que, pues, les manda a facilitar a su compadre y a sus hijos. Ah, muchas felicidades. Como que dice, muy poco tardío el saludo, compadre, pero, pues, no había visto mi mail. ¿Cómo se llama su compadre? Mi compadre se llama Gerardo Salas. Gerardo. Bueno, pues, un saludo muy fuerte para los hijos de don Gerardo. ¿Don Gerardo qué? Salas. Ah, de verdad, se le va. Nada más se le va al avión. Sí se pega, ¿eh?, de verdad, amiga. ¿Acabó? Saludo, Rony, de California. Este niño está en Lobera, es de Lobera, si está trabajando en California. No, sí, se ha tratado un oso. Qué bien informada esta chata. Pues, bueno, un saludote desde aquí, desde Canal 20. Y también saludos a Ubita Valencia, que, pues, nuestra amiga nos dice que también anda allá en California, en San Francisco, California. Y, este, y le manda un saludo a su mamita que está por acá, por Villa Progreso. Pues, un saludo y ahí está un abrazo de nuestra parte también para ella. Y que, pues, que le eche todas las ganas del mundo. Cuando algún día, como dijo ella, algún día regresará y disfrutará de todo lo bonito de su pueblo. Sí, te vende, ¿verdad? Entonces, como que dice, y este día tan especial, digo, del programa, ¿verdad? Este, pues, yo nada más quiero decirte una cosa. A ver, ¿qué? Quiero mandar un saludo, como que dice, muy afeitoso y muy, muy apreciativo. Y, como que dice, con mucho amor. Este, el pasado 13 de septiembre, cumpleaños. Mija, nomás, señora. Cumpleaños. ¿Quién quiere que cumpleaños? No, pues, no. Nancy Resendiz. Ay, Nancy Resendiz. Ay, Nancy Resendiz. Ándele, pues. Cumpleaños, ¿verdad? Entonces, tú sabes, mija, que te quiero mucho. Y de aquí te mando un saludo y un abrazote y un beso. Te quiero mucho. Y claro que sí, ya está el productor, que el regalo, el regalo, ya sabes que yo te lo llevo. Yo es lo que le iba a decir, oiga. Exactamente. Oiga, como que se entusiasmó mucho por el saludo. ¿Qué no va a llevar regalo? Claro que sí. Ah, pues, ahora que se vea bonito, oiga, Nancy, por favor. De que llevo, llevo algo, porque ella vive en México. De que llevo, llevo algo, hija, de pérdida, llevo, pues, un hambre, que a ver si tienes que comer, porque si no, compramos el pastel. Bueno, pues, saludos también a Gerardo, así se hace llamar, a Gerardo Feregrino. A Gerardo. Ajá. O Gerardo. Y a todos, no, Gerardo, así, con doble R. Ah, entonces sí es Gerardo. Que suene, Gerardo. Ajá. A sus amigos de parte del mismo, y que no se pierden nuestro programa, pues, muchas gracias. Nos hacen el honor de vernos, qué bueno, y me da mucho gusto, y vamos a, 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 pues, a mandarle sus saludos, como siempre. Exactamente. A nuestra amiga Chave, a nuestro amigo Rafa. Ay, tenemos mucho que nos saludamos a los, a nuestros oficiales, hombre. Ah, a Alma y. Exactamente. Y Magdalena. Sí. El productor está celoso, porque no le mandan saludos a él. Celoso, ya le dijo, ¿sale? Así es. Y este, y mi querido Tetilla Sánchez, ay, condenado, Cuco, ojalá y te encuentres bien, y que estas fiestas te las paces, estas fiestas, Pat, te las paces bien, que te bien, Chato. Y, como dijiste, no pierdas, que cada semana tienes que ver el programa. Así es, amigos. Bueno, pues, ¿quién más? Bueno. A nuestra amiga Chayito Trejo, también, un saludo, también. A nuestra amiga Maribel Feregrino, también. A nuestro amigo Reyes, que también nos dice que le mandemos un saludo, que ya nos olvidamos de él. Más bien, usted háblenos y mándenos su saludo. No, más bien, nos hemos olvidado, porque no ha mandado su mail, Chato. Claro, no, donde quiera que nos los encontremos. Exacto. Pues, aquí estamos para servirles, amigos. Este programa es de ustedes y para ustedes. Y un saludo para todos los puestos del jardín, que siempre nos ven. Ah, sí, acérquense a estas fiestas. A todos los puestos que están ahí, ¿verdad? Y a los que están ahorita, ya sea comiendo o cenando, buen provecho, Chatos. Así es que, pues, inviten uno. Ay, de veras, no hay derecho, joven, como que... Ay, ay, ay. Sí, hombre, a ver si un día nos dan una invitación. Ni nos conocen por estar comiéndose los antojitos tan ricos que están por ahí. Para irnos a comer unos tacos. Así es. Ay, ya me apagaron, Chato. Bueno, queridos amigos, pues... Pues, lo que empieza... Termina. Y por esa vez ha terminado, Chatos. No nos vamos sin antes dar las gracias y decirles que tienen... Tenemos una cita... En el próximo programa, a la misma hora. Exactamente. Aquí, en Canal 20 de Chequevisión. En su programa... De todo para ti. De todo para ti. Estamos como descoordinados. Apenas iba a presumir eso. Nos vemos, Chatos. Pásenla bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!